¡Suscríbete al canal! Las reglamentaciones para la convivencia. Entonces ahora cada pueblo hace lo que quiere. Están prohibiendo, mirá, tocarse adentro de un auto. Si hay una pareja besándose, están prohibidas. Las minifaldas, los escotes. ¿En qué país? En Italia, en distintos lugares. No se puede jugar a la pelota en la playa, no se puede ir en bikini, hay que estar a 100 metros del mar, no te podés sentar en la escalera de una iglesia. No podés andar en chancleta tampoco. Pero eso no puede ser, en Italia es un país libre como el bien. Y bueno, pero vos le dejas para, el tipo hace lo que quiere. Las putas ni te cuento, no hay que hablarle, no se puede mirar una puta, nada, para nada. Y los turistas van todos ahí a Vía Bennett, no, ¿cómo se llaman donde están? Bueno, ahora va a terminar todo eso, Susana. Bueno, no sé, por ahí después no lo cumplen, viste. Sí.